Venga, pues tenemos hoy una tertulia de la afición, me imagino yo, auguro que muy intensa, con todo lo que pasó ayer en el Molinón, con esa sonrojante goleada de la que estamos hablando, recibida por el Sporting con el Mirandés. Así que vamos a llamar a tres de los puntales de nuestras tertulias de la afición para que nos den su punto de vista, que en algunos casos será similar, en otros pues seguramente, y eso es lo que enriquece la tertulia, será dispar. Diego García Monsalve, presidente de la Peña Sportinguista de Madrid al Cielo, ¿qué tal? Muy buenas noches. Hola, buenas noches, Juan. Un placer estar contigo otra vez. Creo que estás por el sur, ¿no? Que frecuentas mucho, el sur de España. Sí, 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 ya otra vez por motivos laborales estoy, hoy, ahora mismo en Tarifa. Ay, amigo. Muy buen clima y bien, aquí estamos. Fijo que bajaste la tabla, estás ahí cogiendo unos soles, ¿eh? Bueno, bucear y tal, ya sabes, sí, 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 aprovechando un poco el tiempo libre. Muy bien, muy bien. Eso es lo bueno, el tiempo libre que te pueda quedar estando por ahí, el tiempo que imagino que será bueno. Lo malo viene ahora, cuando os pregunte por lo de ayer del Molinón. Vamos a tierras lusitanas. Javier Mortera, muy buenas. Hola, Juan, ¿qué tal? Muy buenas noches a todos. Nada, tienes que ponernos de fondo un fado de esos tristes, esa música portuguesa preciosa, pero triste para ambientar el sentir esportinguista que tenemos todos, ¿eh? Sí, hombre, estamos totalmente de fado, tienes razón. Pablo Álvarez, ¿qué tal? Muy buenas. Pues muy buenas noches. Aquí estamos digiriendo todavía lo que pasó en el Molinón. Y, bueno, pues, masticando como podemos esta temporada, que lo mejor que le puede pasar es que se cierre ya, se eche ya el telón, porque está siendo una auténtica pesadilla. Bueno, empiezo por ti, Pablo. Vamos por lo del partido de ayer. ¿Qué le pasa al equipo? Venía de perder en Albacete. Claro, sacando pecho incluso el entrenador, porque hubo un ratín que jugó bien, se adelantó el Sporting, pero al final se perdió, como casi siempre. Pero es que que te meta cuatro goles el Mirantes en el Molinón, de verdad, yo no le veo explicación razonable más allá de un desbarajuste total entre entrenadores y jugadores, que no sabe uno lo que quiere hacer los otros, ni otros lo que pide uno. Exacto, esa es la palabra que mejor lo define, desbarajuste. Y lo peor es la sensación que te quedas después de escuchar las declaraciones de uno y de otros, porque ni ellos mismos se explican lo que pasa, los jugadores en el campo están cada vez más confundidos, los planteamientos del entrenador yo creo que no los entiende ni él mismo, y esa sensación de deriva, de ir a ninguna parte, es lo más preocupante, más allá de la dinámica de malos resultados y de ahí de juego. Pero es que no hay esquema, no hay sistema, porque vamos de experimento en experimento en cada partido. Y bueno, pues lo que nos puede librar de meternos definitivamente en el pozo es que los cuatro que están por detrás de nosotros son muy malos y al final serán los que te hagan el favor una temporada más de que no te pongan la soga al cuello. Pero aviso para navegantes, la poncerradina estuvo en un tris de hacer la machada, el Granada acabó en el descuento solucionándonos la papeleta. Quiero decir con esto, que no podemos fiarlo todo a que los de abajo siempre nos van a echar un cable. Ahora, la impresión que me queda después de este desalichado es que necesitamos hacer 14 puntos. ¿De dónde? ¿De dónde los va a sacar el Sporting? Bueno, Javier, ¿tú entiendes a Miguel Ángel Ramírez, tanto en los planteamientos como en la rueda de prensa? ¿Sabes qué quiere transmitir, qué quiere que haga el equipo? Porque yo, de verdad, llevo dos meses aquí, estoy con él en muchas ruedas de prensa, voy a los partidos, yo sigo sin tener ni idea de qué quiere hacer este hombre con el Sporting. No, está claro que ni muchos de los planteamientos en varios de los partidos, ni seguramente las declaraciones en rueda de prensa, estuvo afortunado en muchas de ellas, queriendo justificarlo o explicarlo lo injustificable sobre el terreno del juego. Y seguramente a lo mejor queriendo jugar de una manera con unos futbolistas que no están preparados y que no asimilan lo que él quiere y que no se puede jugar tal como él de una forma utópica, le gustaría jugar con los futbolistas de plantilla que ahora tiene. Incluso no sabiendo replantear partidos con determinados cambios y buscando determinadas variantes que a lo mejor hubiesen tenido algo más de solidez y hubieses salvo a algún punto. No lo entiendo, sin duda. Eso estoy con todos vosotros. La derrota de ayer yo la califico de humillante, de desastre, que hace cuatro goles el Mirandes en casa. Con eso está todo dicho. Tú maquillas el resultado un poco en el último ribus final de los últimos diez minutos. Yo creo que porque el Mirandes se confió un poco también. Y bueno, como bien decía Pablo, vives de que los contrarios no sumen de tres en tres y sean ellos los que por su ineficacia te den aliento y te den oxígeno para no pasar apuros. Bueno, muy lamentable evidentemente todo. Yo ayer la derrota y ese escándalo de derrota. Evidentemente los jugadores pueden estar confundidos por planteamientos, por ideas de fútbol que no asimilan y que no tienen ni la capacidad ni la preparación para desarrollarlas. Pero yo ayer también, sobre todo, les he hecho una gran parte de culpa a esos errores individuales groseros que, bueno, sin cargar las cintas sobre nadie, pero de Ginsua, de Rivera, de algún otro futbolista en alguno de los goles que son, bueno, fallos de juveniles que te penalizan con goles en categorías profesionales que es increíble que un Mirandes se mete a cuatro goles, pero cuando conoces de esa forma, bueno, pues te los hace, ¿no? Claro, es que sí. Ahora que muy apenado con esa derrota, muy apenado por lo que se ve en los juguetes del terreno del juego, con que pasan entrenadores y no le sacan ese rendimiento ni compiten, porque yo creo que ayer los futbolistas no compitieron, ya sea por esa desorientación que tú dices, Juan, que puede ser, que a lo que se quiere jugar desde el banquillo no se consigue luego un terreno del juego, pero la verdad que, bueno, que es muy triste con todo lo que se ve allá en el campo, sin duda. Es que el problema es que si quieres jugar de una determinada manera y no tienes futbolistas de ese perfil, coño, adáptate tú, que es lo que vino pregonando el primer día que él se adaptaba a los jugadores y no hagas a Calizquierdo cuando jugaba o a Ginsua sacar la pelota jugada porque la pierden, le pasó al Sporting, le está pasando cada vez que saca la pelota jugada, bueno, le pasó hasta el PSG contra el Bayern de Múnich, coño, pues si tienes un rival que te aprieta arriba, ¿qué tal? Pues tendrás que jugar de otra manera. Y este hombre no se entera, pretende jugar como lo vio en los cursillos de entrenador que jugaba Guardiola y que jugaban estos equipos que en su día funcionaban, pero es que de verdad está totalmente fuera de bolos, bajo mi punto de vista. Diego, me falta tu opinión de lo que tuvimos que ver ayer. Bueno, pues sí, ahora ya un poquito más en frío, pero bueno, pues coincido un poco con lo que dicen mis compañeros, una derrota invitante y añadiendo que bueno, que al final el resultado que pierdes por un gol, 3-4, pero bueno, las ocasiones que han tenido ellos eran para irte con 6-7 goles tranquilamente, porque han tenido 3-4 clarísimas y bueno, pues eso, muy irritante un ambiente y yo, bueno, no pude estar en el Molinón, pero bueno, desde la tele oía la música de viento del Molinón y bueno, y eso, y preocupante la dinámica, ¿no? El equipo perdiendo, la gente lógicamente irritadísima, bueno, bueno, la verdad que el ambiente y la dinámica es muy preocupante del equipo. Y lo más preocupante son los números, Diego, porque estábamos muy tranquilos con la Ponferradina, dando por hecho que perdía en Granada, que estaba medio muerta, el Málaga, Lugo e Ibiza parecían ya descolgados, pero bueno, van sumando puntinos, van haciendo cosas, pero claro, cuando ves que la Ponferradina en dos minutos se pone 1-2 en Granada y gracias a Dios que empató el Granada en el 95, casi 96, y eso nos dio dos puntos de aliento, ves que están vivos y luego ves el calendario que tiene el Sporting, dos salidas ahora complicadas, luego te viene el propio Granada, tiene que venir en la última jornada la Ponferradina, hay que jugar con el Oviedo, que sabemos lo que nos pasa siempre, hay que ir a Cartagena, hay que jugar contra el Alavés, y ves el calendario de ellos, que luego nunca se sabe porque hay sorpresas todas las jornadas, pero son dos partidos, o sea, es un partido más el de ellos en el Molinón. Y a mí me da más miedo esto porque faltan 11 jornadas, no 4-5 como el año pasado, cuando nos metimos en esta situación. No, no, desde luego, y además, bueno, teniendo en cuenta que este es un partido que tienes que ganar porque es un rival directo, es un rival que había hecho 8 goles fuera de casa en toda la temporada y te ha metido a ti 4, te ha metido a la mitad, sí. que pudieron ser más, y lo bueno, lo decía Echeverría, el entrenador del Mirandés en rueda de prensa, esto da muchas vueltas, que no den por muertos a los equipos de abajo porque ellos estuvieron últimos, han remontado, se dan muchas vueltas, y desde luego que no te puedes fiar de que no van a sumar los equipos de abajo que han hecho cambios a Lugo con el entrenador. La Ponferradina ayer pudo ganar perfectamente, le empataron en el 96. Ojo, 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 yo cuando, como te comenté antes, la de la mía más preocupante, y no te puedes fiar porque yo tengo clarísimo que los equipos de abajo van a sumar, van a sumar. Y lo que ves, el planteamiento que ves del Sporting, es que, lo que decía Pablo, que los 14 puntos, no sé muy bien de dónde se pueden rascar. Pues sí, hombre, en teoría... Si el Mirandés te hace este roto... Claro, ese es el problema. A ver dónde llegue un Granada o... Ese es el problema, que a ver, por haber perdido con el Mirandés no quiere decir que no puedas ganar en Burgos, que puedes ganar y la Ponferradina perder y estaremos tranquilos. Puede pasar, evidentemente. Pero también puede pasar que la Ponferradina gane en su campo, tú pierdas en Burgos, se te pongan a 3, el Oviedo gaño puntúe y tengamos un lío muy gordo a falta de 10 jornadas. Pablo, tú antes me echabas las cuentas. Es que está complicado. Viendo el calendario, lo más sencillo, la mejor jornada para marcar distancias era la de ayer y mira lo que pasó. Sí, sí, está verdaderamente complicado y además volvemos al tema de las dinámicas y de las sensaciones. Es que el equipo está completamente desnortado y parece además que los aficionados vemos otro fútbol o vemos otros partidos porque hoy echabas un vistazo a la prensa y las declaraciones tanto del entrenador como de los jugadores, bueno, pues no sé, aludiendo a la falta de suerte, a que se plantaron ellos en el descanso con dos goles en las dos únicas ocasiones que habían creado cuando perfectamente nosotros nos podíamos haber ido al descanso con media docena. Sí, sí. Y bueno, pues Ramírez diciendo tendré que volver a ver el partido para valorar qué cosas se pueden mejorar. ¿De verdad necesitas volver a ver el partido para ver en qué cosas se pueden mejorar? Es que no, a mí no me transmite ningún tipo de confianza aparte de la base de que la apuesta por este hombre fue fallida ya desde un principio. Pero, bueno, efectivamente a la gente hay que darle un tiempo, hay que dejarla trabajar, darles un pozo, pero es que las jornadas se van sucediendo y el galimatías de juego al que ha sometido al equipo es brutal. Para mí ha habido una involución clarísima desde el cese de Abelardo, porque al menos con Abelardo o al menos con Abelardo pues el equipo parecía que desde atrás se iba construyendo, se le veía una cierta solidez. Fallábamos de medio campo para arriba, pero bueno, defensivamente se veían cosas, el equipo estaba mucho más ordenado y equilibrado y ahora es un completo disparate línea por línea. Entonces, claro, da miedo pensar de dónde se van a sacar esos puntos. y como vosotros mismos estáis diciendo, no podemos estar jornada tras jornada implorando a todos los santos para que los que están por abajo pues sigan fallando, porque cualquiera de ellos puede dar la campanada y en cuanto nosotros sintamos el aliento de algún equipo en el cogote, miedo me da miedo me da que no nos derritamos como un azucarillo, porque la mentalidad de estos jugadores tampoco me inspira ningún tipo de confianza, no es el Sporting un equipo que esté acostumbrado a lidiar en estas situaciones. El año pasado por méritos propios el Sporting con 46 puntos lo normal era haber descendido y vamos camino de algo parecido, tenemos 36 y igual arañas algo por ahí y andarás con unos números muy similares a los de la temporada pasada. Además, es todo un calco con la salvedad perdona que te interrumpa como tú matizaste antes que el año pasado nos metimos en el lío a falta de unas pocas jornadas pero es que este año todavía queda un mundo. Claro y que es un calco de lo que vivimos la temporada pasada yo entiendo que son distintos gestores distintos propietarios pero al final el equipo es el mismo la afición es la misma y la mitad de la plantilla es la misma y Ramírez está en el papel de Martí pero ahora no hay un Abelardo o sí igual encuentran uno por ahí a última hora que venga y mejore esto o arregle un poquitino consiga los puntos que hacen falta para salvar la categoría pero es que me fastidia tener razón digo no solo yo el 90% de la gente que pasó por este programa que había yo en Twitter con la que hablas por la calle en los bares cuando llegó Ramírez todo el mundo decía ¿quién es este hombre para entrenar al Sporting? ¿con quién ha empatado? por mucho que haya ganado en Uruguay en Ecuador no sé dónde lo que quieras el fútbol español no lo conocía para nada nunca ha sido profesional aquí es muy joven y con quién ha empatado para ser entrenador del Real Sporting de Gijón y a las pruebas y a los hechos por desgracia tenemos que remitir ahora dándonos el tiempo la razón porque con Abelardo lo que tú decías Pablo es verdad lo de Santander fue bochornoso también fue un partido lamentable muy bien el equipo iba hacia abajo llevaba una victoria de 12 partidos sí pero ¿sabías a qué jugábamos? Inso y Cali eran centrales bien expeditivos de hecho recibía muy pocos goles el Sporting aunque ganaba pocos partidos recibía muy pocos goles es verdad que fallaba Amariño fallaba Yuka no estaba el equipo brillando como se esperaba pero al menos era un equipo que se identificaba con su entrenador jugaba con extremos Otero jugaba mejor que ahora tenía más medios centros ahora ¿qué pasa? te venden a Amariño que estaba mal perfecto y te venden a Grajera y te traen a dos desconocidos más Marsá que parece que es el único que está rindiendo un poco y voy contigo Javier que sé que tú eres tienes más confianza todavía en la gestión del club en el grupo Orlegui no sé a mí me parece un calco de Fernández dos canteranos que te valen algo en el mercado los dos vendidos cambio de entrenador porque me cae mal y pongo un desconocido o alguien sin mucho bagaje como Martí el año pasado y ahora Ramírez exigencia de ascenso para unos y renovación si se consigue la permanencia para otros por no hablar de decisiones de despidos que no tienen nada que ver con lo deportivo que bueno es su empresa pero que también podemos hablar y hacer un apartado de todo este tema Javi ¿no crees que se le está yendo de las manos a los seis meses o ocho meses de llegar aquí al grupo Orlegui la gestión de un club profesional en España? A ver yo sinceramente creo que están haciendo lo que quieren hacer y en lo que creen yo creo que el principal error hasta ahora puede haber sido traer a mi gran Ferromírez a mitad de temporada cuando efectivamente es un entrenador sin experiencia en el fútbol profesional español y en cualquier otro tipo de fútbol casi de medio alto nivel y quizás si tú confiabas en ese tipo de entrenador entrenador de escuela guardialista etc pues era para darle un proyecto en pretemporada con dos o tres meses de trabajo por delante y con una plantilla confeccionada a su medida pero no seguramente para dárselo ahora y esto lo dijimos aquí que oye que todos los éxitos y habría que darle tiempo pero no nos parecía y yo te dije que no me parecía el entreno ideal para la situación un poco crítica que después de Santander tener el equipo ahora en el otro ámbito de cosas yo creo que bueno son decisiones las de contar con unos profesionales u otros que bueno como propietarios que son van a rodearse siempre de los profesionales que se consideren más afines a su forma de trabajo al final esto nos puede molestar porque sean asturianos sean españoles no los traerán ellos eso sí que tiene una una lectura más a largo plazo si traen resultados o no ahora yo creo que ellos están haciendo el modelo de gestión que saben y que quieren y a principios de temporada incluso con la llegada de ellos nos planteamos que este año debería ser un año de transición para construir cosas más a largo plazo lo que pasa que bueno sabemos evidentemente que la inmediate de lo que es el deporte y la ansiedad que todos tenemos por mejorar y por tener un ascenso ya sé pues nos hace siempre ver las cosas hacia arriba y evidentemente siempre creo que el Sporting no digo que tenga la obligación de subir pero sí que tiene que estar en la obligación a menos de pelear por en esas últimas jornadas intentar estar en los puestos de playoff eso evidentemente ahora mismo es una auténtica utopía a principios de temporada pensábamos que podríamos tener una plantilla entre las 6 y 8 que podrían estar ahí y luego se vería si están entre los 4 primeros entre los 6 o estamos precisamente en otra situación muy diferente como hasta ahora yo creo que lo que sí puede ser achacable directamente a la nueva propiedad es que este tipo de entrenador este perfil de entrenador tiene una experiencia contrastada en mil batallas en líneas españolas no era durante el más idóneo para salvar al equipo yo ellos no sé si tenían claro que era tenían que venir alguien que salvara al equipo que salvara la temporada y se la jugaron ya a traer a alguien con el que quisieran construir algo de cero para el año que viene y esa es la realmente la apuesta arriesgada y que hasta ahora no está saliendo bien que han hecho pero eso es lo más importante Javier al final esto es un club de fútbol y la decisión más importante es quién entrena a tus jugadores y a quién fichas y a quién vendes en la plantilla es lo más importante y luego ya detallé por eso te digo que esa es la decisión seguramente más criticable de traer a ese perfil de entrenador a mitad de temporada para salvar al equipo a mí el resto de decisiones no me sorprende ni la venta amarilla ni la venta de gracera ni contar con un profesional médico u otro o traer a alguien para ya te digo traer a un psicólogo un nutricionista o los cambios que quieras hacer en mareo y cambios que van a seguir realizando porque insisto que al final ellos van a querer rodearse del equipo de profesionales que consideren afín a sus ideas a sus criterios y a su forma de trabajo y eso sí que más a largo plazo será más criticable ahora todavía no no si al final a la afición le importa muy poco quién es el médico o quién es el que hace los vídeos o la nutricionista pero son detalles pero se critica también claro pero es que Javier son detalles que tú llegas a un sitio coño lo bueno de un gran gestor y tú eres un empresario y sabrás cuando compras una empresa o compras un negocio tú mirarás primero quién tienes ahí que conozcan el negocio y algo habrá bueno no te lo vas a cargar todo habrá profesionales me da la sensación de que ellos en el tiempo que llevan aquí ya saben quién era para quedarse y quién no y por eso toman estas decisiones cuando compras una empresa y cuando compras una buena empresa que da dividendos que va todo bien te quedas con gran parte de la estructura pero es que el Sporting no era el caso a qué resultados buenos daba el Sporting pero para entendernos Javier ¿qué hacía bien en el Sporting para mantener una estructura mareo o de otro tipo? pues algunas vamos a ver esos grandes profesionales que ayudaban al desastre del equipo pero que estaba estaban mal hechos los vídeos estaba mal tener al doctor al médico más prestigioso del fútbol español oye que cuando tiene dedicación plena muy bien trae a otro pero tú no digas que echas a este hombre manténlo en ese banco vaya una vez al mes solamente por marketing por prestigio y es como si tú llegas compras una oficina nueva y echas a la limpiadora oye no vamos a ver tu línea de negocio es esta luego lo que viene alrededor del mantenimiento de todo coño no sé es como si echas al lutillero no es que no entra en el proceso como no va a entrar el lutillero en el proceso que hizo mal limpió males botes ayudó mal a un jugador no sé me parece que están llevando a un extremo el llegar y presumir somos los dueños hacemos lo que queremos coño ya pero no sé no no se hace lo que quieres insisto esta gente ya en junio del año pasado y todo este tipo de cambios comienzan hace un par de meses donde ya tienes 6-7 meses para ver lo que funciona y no funciona dentro de Mareo dentro de la estructura del club y demás entonces ya te digo yo no puedo hacer otra cosa que cuando toman ese tipo de decisiones es porque lo que van a traer va a ser de una más valía que lo que hay ahí o lo que había en el club que insisto cuando compras un club que va todo bien funciona excelentemente esta primera edición ganar dinero seguramente tendrás pocas cosas a cambiar pero en el Sporting yo me imagino que el desastre que había anteriormente era para cambiar muchas cosas no sé si el que hace los vídeos o el que hace los vídeos era para cambiar el primero o el último pero que habría que cambiar muchas cosas vale bueno es tu opinión yo tengo la mía no sé cuál es la de la de Diego en este sentido la gestión de Orlegui cuando matizo que lo principal ahí coincidimos que desde un club de fútbol su gestor es decidir quién es el entrenador director deportivo y quiénes son los fichajes y los jugadores que siguen y de momento ahí están demostrando que se están equivocando espero que en las demás decisiones digamos menos importantes que están tomando no se equivoquen también Diego ¿cómo estás? ¿qué nota le estás poniendo al grupo Orlegui? ahora que está la cosa ¿cómo está? hombre desde luego desde luego mala en lo deportivo y luego bueno yo creo que han tomado han marcado mal los tiempos también han empezado con decisiones un poco impopulares bueno empezamos ya por la subida de precios incluso al doble de los socios alejar un poco de los actos sociales a los jugadores que era una de las cosas estoy hablando a nivel social como presidente de una peña que soy una de las pocas cosas que había bien entonces estoy un poco de acuerdo en lo que dices tú bueno balona y lo que haya una cosa que funcione que esté bien manténlo que sí que había alguna por mucho que Javi no vea no vera nada positivo en el Sporting yo no digo que no lo vea yo digo que seguramente el Sporting no ha funcionado y todos sabemos que no ha funcionado seguramente habría más cosas que cambiar y sustituir que las que habría que dejar no sé si se han acertado todos los cambios o no los veremos pero vamos que si en el Sporting no había que cambiar nada después de 30 años haciendo ridículo tras ridículo en todos los campos de España en lo deportivo en lo profesional en lo económico en lo jurídico en lo institucional si no había nada que ver con el Sporting entonces ¿quera comprar una cosa para darle continuidad al mismo resultado? no, no, no desde luego que no pero es que estamos en una situación igual o peor que en la que estamos eso para empezar pero es que esta gente lleva 7 meses esta gente lleva 7 meses no tuvo 25 años de experiencia para cambiarlo bueno y como estamos opinando bueno pues yo creo que en las decisiones deportivas estaremos de acuerdo en que no fueron tanto el entrenador como los fichajes generalinos etcétera entendemos que desde mi punto de vista la gestión deportiva no está siendo buena y en la que yo bueno que es un proceso de cambio y tal pero es que ahora estamos viviendo la urgencia y la inmediatez de que estamos luchando por no bajar a primera red entonces bueno desde desde veo y en la gestión bueno veo cosas criticables veo mi opinión que es lo más importante lo que decía ante Juan vamos desde el punto de vista del aficionado y tal es muy difícil de entender que 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 fiches a un entrenador para salvar la categoría que nunca haya entrenado en España que traigas a futbolistas a Real Lines que nunca hayan jugado en España oye no sé te quitan ve y man o sea había futbolistas descartes de primera división que están funcionando en equipos de segunda no sé no sé un entrenador que conozca la categoría bueno yo entiendo que yo subvencidimos que creo que es el gran error yo creo que hasta ahora yo creo que eso es lo más achacable que con números y evidencias que el traer este perfil de entrenador en las alturas y con las urgencias que teníamos que yo espero que ellos supiesen que en aquel momento después de Santander son las unas que hoy que salvar la categoría pero ese es el principal error y yo creo que va en el debe de su gestión hasta ahora sin duda claro Javier pero es que encima eso no hay que esconderlo Javier pero cuando vienen encima presumiendo ¿qué aportamos al Sporting además de la ampliación de capital y la compra de las acciones? ¿qué aportamos? gestión experiencia somos profesionales en la gestión deportiva para profesionalizar todo esto y ves que están haciendo no pero escúchame en un club con el Sporting tienes que hacer cambios y esos cambios y los resultados de esos cambios solo lo vas a ver hasta un determinado tiempo que no que no da tiempo que no da tiempo Javier pero estamos hablando de los médicos y demás no no estamos hablando que eso es secundario que esos son detalles que a mí no me gustan pero lo principal estamos todos de acuerdo que el entrenador es un error es una cagada enorme en la jornada 23 que eso nos puede llevar a segunda B y un buen gestor no puede arriesgarse a eso vinieron aquí con una etiqueta de autobombo que fue totalmente arriesgado no está saliendo bien esa apuesta y vamos a ver si lo mantienen si no lo mantienen pero lo que sí está claro que el crédito que podía tener para empezar un proyecto de cero el año que viene se lo ha agotado al 80% a día de hoy pero que no solamente el entrenador el responsable de ellos es que sí era para dar un proyecto de cero se lo han quemado dándole esta patata caliente a mitad de temporada con una plantilla que no ha hecho él y con un sistema de juego que los jugadores no son capaces de desarrollar claro estoy totalmente de acuerdo con vosotros en el otro ámbito empresarial no no porque de momento insisto el Sporting era un club que necesitaba muchos cambios en todas las áreas seguro en todas pero que no te enroques en eso que ahí no estamos de acuerdo es un bucle no estamos de acuerdo yo creo que están como elefante en gacharrería tú lo entiendes vale da igual es secundario a la afición del Sporting no le importa quién es el que hace los vídeos pero el problema es que no solamente que se hayan equivocado en el entrenador es que estamos viendo que están haciendo lo mismo que hacía Fernández vender a tus canteranos que tienen algo de mercado se quieren ir se quieren ir tus jugadores como pasó el caso de Grajera como se querían ir antes canteranos que tienen algo de mercado y que ellos mismos se enrocan también pero porque claro pero se quisieron ir se quisieron ir por algo como con Fernández se quisieron ir igual traen jugadores desconocidos para mejorar su cartel de cara a intereses de ellos como Geraldino como Guillermo de Amores que no ni debutado prácticamente el portero sin debutar y Geraldino lo que le hemos visto pues valía más no verlo ni visto y siempre lesionado y no sé qué y no sé cuánto que es lo mismo que hace Fernández o Torrecilla te traían jugadores de no sé dónde a última hora por agencia se ala a ver si pita y te vendo a lo poco bueno que está triunfando y que tiene algo de mercado y encima con apuestas personales de entrenadores sin experiencia que es el caso que yo creo que esto es lo que nos puede llevar a segunda B me parece error de gestión pero evidentes y muy groseros idénticos a los que hacía Fernández solo que Fernández al menos no nos presumía diciendo que era un gran gestor deportivo al menos callaba la boca aquí no aquí encima que es el proceso el no sé qué estos llevan 8 meses también tenemos que tener esa maniobra un poco para ser conscientes no no a mí si me llevan a segunda B si me llevan a segunda B me da igual que viven 15 días que 30 años me llevaron ellos a segunda B es que estamos en una situación de urgencia Javi es que tenemos que vernos dónde estamos estamos en una situación de mucha urgencia quiero decir porque si tú tú estás en mitad de la tabla y bueno vamos a ver vamos a ir hay un proyecto a medio plazo y demás vamos a tener paciencia vamos a esperar bueno en una situación cómoda que no estás luchando por un ascenso vale pero bueno estás en una situación cómoda pero es que estamos estamos cerrando el descenso ojo ojo y esto hay que saber gestionarlo y la dinámica y lo que se ve en el equipo y en la directiva es que no parece que lo están gestionando de la mejor manera Pablo ¿qué opinas tú de todo esto? que nos quedamos sin tiempo y no te estamos dejando meter baza bueno pues a ver aquí el problema es que el fútbol no espera a nadie a veces se nos olvida que un equipo de fútbol no es una empresa al uso yo siempre pongo de modelo de ejemplo el Villarreal el Villarreal lo primero que hizo la nueva los dueños los nuevos dueños del club cuando llegó Roch fue consolidar el el presente y el y el futuro a corto y medio plazo del primer equipo porque esa es la madre del cordero si tú no cuidas el primer el primer equipo todo lo todo lo demás que me vendas que si nuevas escuelas que si un nuevo estadio que si un personal altamente cualificado a mí eso no me vale de nada yo lo que quiero es que el equipo se consolide en la categoría lo primero de todo y que me y que me y que me me dan un proyecto para ascender a a la división de honor y luego pues alrededor de eso ya puedes construir pues ese proyecto del que Orlegui tanto presume y con el que tantos cantos de sirena nos están nos están regalando en cuanto a lo que es el área empresarial propiamente dicha hombre pues de acuerdo que es normal que ellos quieran rodearse de su equipo de confianza pero vamos a ver eso no es incompatible con que tú aproveches los buenos mimbres que veas en el sitio al que llegas no hay por qué cambiarlo todo de arriba abajo aprovechate de lo bueno que hay intégralo en tu equipo de trabajo y eso al final acabará sumando no restando discrepo en que hasta ahora el error o el casi único error que ha tenido Orlegui sea la contratación de Ramírez no vamos a ver la planificación deportiva está siendo un auténtico desastre y ahí coincido contigo Juan en que yo no aprecio diferencias respecto a la etapa Fernández ya está o sea ya viene siendo hora de que hablemos del director deportivo una figura a la que tanto se crucificó anteriormente en época de Torrecilla en época de Javi Rico de todo lo tal sí de Javi Rico antes de Torrecilla de Nico Rodríguez Emilio de Dios bueno qué pasa ahora el director deportivo no tiene que dar la cara ni dar explicaciones de los fichajes estrella que se están acometiendo que si Geraldino Bruno Bamba en fin de amores Milovanovich sí 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 Milovanovich efectivamente vamos a ver yo no veo ahí una una línea coherente en lo que a fichajes se refiere lo que ellos están es encalomándote jugadores de su grupo afines a su grupo empresarial y y bueno pues a ver si suena la flauta bueno pero proyecto deportivo con ambiciones brilla por su ausencia bueno esperemos poder analizar todo esto más tranquilo sin el calentón de perder en casa que te meta cuatro el mirandés o el que sea y en junio podemos decir mira se salvó la categoría hagamos balance de todo el año del primer de la primera temporada completa del grupo el frente del Sporting y a ver qué pasa a partir de entonces pero en segunda división virgencita que nos quedemos como estamos nada Javier al final fue un 3-1 quería yo igualarlo un poco más nada abusamos al final un poco para nada lo importante es que nos salvemos cuanto antes que hagamos los 14 puntos en lo más rápido posible que nos quedemos tranquilos y lo que vamos diciendo que planifiquemos un año en condiciones que nos den alguna alegría de vez en cuando pues sí además tienes tú para todos no hay problema aguantes 3 para 1 5 para 1 tienes tu labia para seguir ahí defendiendo lo que consideres un abrazo muy fuerte Javier hasta Portugal un abrazo buenas noches a todos y otro para la provincia de Cádiz donde está Diego García Monsalve un abrazo Diego gracias un abrazo oye un maravilloso ha sido un programa espectacular eh ha quedado perfecto hombre cuando ya me ha gustado mucho debatir y ha aprendido con vosotros y la verdad cuando tenemos el mejor elenco cuando tenemos el mejor elenco de con tertulios analistas tertulianos y sobre todo esportinguistas de la radio del mundo porque más esportinguistas que aquí no va a haber entonces claro así es más fácil con gente como vosotros un abrazo Diego gracias un abrazo Pablo seguimos hablando gracias también a ti desde Gijón estás ¿no? sí un abrazo para todos y a rezar en Burgos sí si vais a ir alguno de vosotros por cierto no yo estoy yo estoy ahí negociando fechas de calendario no lo sé todavía a ver bueno pues nada yo no puedo yo no puedo yo seguiré por aquí nada yo sí me voy a poder escapar tengo autorización en casa así que nos vemos por ahí por Burgos esperando celebrar una victoria del Sporting Javi a ver ojalá ojalá que así sea muy bien la gran tertuliona de la afición del Sporting cada lunes aquí en la hora rojiblanca hoy con Diego García Monsalve Pablo Álvarez y Javier Mortera seguimos